Vamos a analizar 15 expedientes más que envió el juzgado administrativo para cancelación de patentes. Entonces, yo creo que con esto estaríamos cerrando ya lo que es la Comisión de Hacienda para que esté listo y sacar el resolutivo en el Cabildo, que espero sea a más tardar el jueves próximo. Entonces, la productividad en las comisiones, yo siempre lo he dicho, las comisiones que más trabajan pues tienen que trabajar para dar respuesta a puntual a la sociedad y abatir cualquier rezago y es lo que vamos a estar haciendo el día de mañana. Entonces, con esto cerramos entre 48 y 50 patentes que se cancelan. Mi deseo sería que pudiera reasignarse a negocios que generen empleo como restaurantes, como minisúper, que no se vaya hacia giros negros o hacia lugares de vicio, sino que sean patentes o licencias de venta de alcohol, pero que vayan a negocios que sean productivos y que generen cuando menos 10 empleos directos y los indirectos que de ahí se derraman, yo creo que eso sería muy positivo para Durango. Patentes que no se pagaban, que estaban ociosas, ahora tenemos la oportunidad de reactivar economía a través de ellas.